El impulso de coleccionar y guardar objetos, así como de ponerlos a la vista de otros, es tan antiguo como el hombre sedentario. Actualmente, el arte se consolida cada vez más como un activo de inversión a nivel global. Existen muchas razones, pero a continuación te damos cuatro por las cuales invertir en arte es una buena idea. 1. El mercado del arte es uno de los más globales. Hoy, gracias a la tecnología, una obra de arte que sale a la venta en México, por ejemplo, puede ser adquirida por un coleccionista en cualquier otro lugar del mundo. 2. El arte es un activo de bajo riesgo. En momentos de incertidumbre financiera, el mercado del arte se ha comportado consistentemente como uno de los más estables y seguros. 3. El arte es una buena alternativa para diversificar portafolios de inversión. Dentro del mismo mercado, existe una gran variedad de subsectores que tienen un comportamiento individual. 4. El arte enriquece, tanto el patrimonio material como el espiritual. Independientemente de todas las razones que apuntan a los beneficios de la inversión en arte, siempre aconsejamos apostar por obras y artistas que te apasionen, ya que, sin importar el comportamiento de los mercados bursátiles, una obra de arte es, sobre todo, una inversión del alma. No te pierdas la exposición previa a la subasta de arte latinoamericano del 14 al 18 de mayo. Acércate a los especialistas del departamento para recibir asesoría y consulta el catálogo digital en mortonsubastas.com. ¡Suscríbete al canal!